¡Hola de nuevo Infonauta! ¡Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2! En esta ocasión voy a enseñarte cómo llevo mi cuenta en Clubmine. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, como puedes observar, tengo ahora mismo una potencia de 12,8588. ¿De acuerdo? Esto lo conseguí ayer, hoy es jueves 21 de abril de 2022. Y ayer, miércoles 20, conseguí, en el apartado de Tienda de Energía, adquirir 10 terahases por segundo durante 25 días. Ya llevaba tiempo sin conseguir, que te lo voy a mostrar ahora mismo, si bajamos, aquí en esta misma página te das cuenta que llevo mucho tiempo sin conseguir el paquete gratuito que podemos añadir a nuestra potencia de minado, justo en el momento en el que empieza la hora siguiente. Pero si te fijas en este segundo apunte, que pertenece al día de ayer, a las 6 de la tarde, por un coste de 35,81, conseguí añadir a mi potencia 10 terahases durante 25 días. Y esto lo conseguí ayer, porque ya tenía acumulados 41 euros y pico. Solo y exclusivamente haciendo uso de la potencia gratuita que obtuve desde el principio y las pocas veces que he podido comprar el paquete gratuito. Como ves, si nos remontamos al 20 de marzo, tampoco lo obtuve, ¿lo ves? Inválido, inválido, inválido. En fin, si bien es cierto que en el apartado recarga, puedes ver que yo hice una recarga de 1,18€ para asegurarme de haber ingresado un mínimo que me garantizará el poder extraer después o el poder comprar potencia con lo generado. De modo que en estos momentos, tengo ahora mismo en el balance 9,50€, una potencia de 12 terahases por segundo, como he dicho al principio. Y como ves, de los cuales, 1,80€ pertenece a las comisiones por referencia, es decir, los referidos. Y en el caso de los referidos, tengo solo 88€. De modo que eso es lo que me da esta comisión de 1,80€. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, se plantean, bajo mi punto de vista, con las estrategias que ya he comentado para sacarles beneficio a este tipo de páginas, Para mí se plantean dos posibilidades principales. Una, utilizar esta potencia para acumular otra vez, durante esos 25 días, aproximadamente unos 90€ de beneficios. Y en ese preciso instante, volver a reinvertir 35€ y algo, en adquirir nuevamente 10 terahases por segundo, y retirar los 56 restantes. Y esto, repetirlo, cada vez que sea posible. O bien, intentar acelerar más el proceso, porque, como ya sabemos todos, no confiamos en cuándo vaya a cerrar. Y en el momento en el que tenga otros 35 y algo acumulados, reinvertirlos, para que, en lugar de estar minando a unos 10 terahases por segundo, lo estemos haciendo a 20. Y a partir de ese momento, ir haciendo retiros, pensando como mínimo en reinvertir en otros 10, 20, en fin, ya depende de cómo lo planteemos. Me lo voy a pensar, en estos días, mientras esto sigue generando, y ya lo comentaré en algún vídeo. En el momento en el que vaya a hacer una extracción, como siempre, lo grabaré para mostrar cuál ha sido el proceso, si ha habido algún problema, o si todo ha transcurrido como la seda. En fin, espero que esta información te sea de ayuda, si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal, y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!